Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea. Pues miren, les traigo otras imágenes, son imágenes. Algunas son imágenes, otros son este gráfico. Y como sea, todos los dejo en mi página de Facebook, punto de cruz y ganchillo Andrea. También ya saben que les he venido diciendo que pues obviamente los créditos son a quien le corresponda sobre estas imágenes. Y pues también que les he estado compartiendo imágenes de punto de cruz porque pues no son gráficos, son imágenes que están muy bonitas y que quizá pues les puedan gustar. Pues prácticamente nada más son para deleitarse la pupila un rato, verlos, lo bonitos que se ven. Es como todo que me gustaría quizá hacerlos todos y así, pero a veces que yo, yo por ejemplo digo, ay, es que están bien grandes, ¿cuándo los voy a terminar? Y luego digo, ay, es que son muchos, yo les quisiera hacer todos, pero pues no, no, no puedo. Es muy difícil y así, ya saben que no se ponen pretextos. Y pues también prefiero hacer otros más pequeños para terminarlos luego, luego. Y este, como saben, estoy haciendo yo otros gráficos, estoy realizando otras tareas de esto. Y pues ahorita no puedo subir videos sobre eso porque pues allá estoy dándole a veces. Ahorita estoy con esto aquí de ponerles unos videitos de esto si quiero para que se deleiten. Y pues aquí están, ahí se los dejo, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente.